Gracias Señor por tu palabra, gracias Padre Santo, bendito Dios poderoso, oh que lindo Dios te amo, Padre Santo, oh que lindo Dios, gracias por tu presencia, gracias Señor. Nos acercamos a ti, adonada de Dios todos poderos, gracias Señor por tu fidelidad y por tus bondades, por tu gran amor, por tu inmenso amor, amén. Amo gratitud, bendito Dios, gracias Jesús, gracias Señor, gloria a Dios, gracias, gloria gloria a Dios, por este día, Padre Celestial, quiero agradecer también por todas las bendiciones, las añadiduras, por todo lo que el Señor suple, Él toca y obra, gloria a Dios, oh gloria a Dios, Él es fiel, y he visto su mano poderosa, ayer, tiene una petición, que fue respondida el mismo día, gloria a Dios, gloria a Dios, y adiós la gloria, vemos a Dios obrar, en diferentes formas, gloria a Dios, así que en esta vigilia vamos a aclamar, invocar el nombre del Señor, gracias Jesús, que lindo es el Señor, gloria a Dios, hay poder en el nombre gloria a Dios, 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 gracias Dios, oh Dios, querido, gracias Señor, vamos al Salmo 53, vamos al Salmo 53, y vamos a parte del Salmo 51, Salmo 51 10, primeramente, creenme oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí, creenme oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Ahora vamos al Salmo 53 y Salmo 54. Salmo 53 dice su palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno. No tienen conocimiento los que hacen iniquidad. que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí sobresaltaron el pavor donde no había miedo porque Dios esparció los huesos del que puso y asedió contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera Sion a la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob de alegría e Israel. Salmo 54 Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, oh Dios. Oye mi oración. Escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. ¿Verdad? He aquí que Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostiene mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Cuéntalos por tu verdad. Voluntariamente alabaré tu nombre Jehová porque me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Gracias Padre por tu palabra. Qué lindo es el Señor. Grande eres Señor. Bendito Dios poderoso. Él nos sostiene. Bendito Dios, nos levanten. Gloria a Dios. Oh, quiero visítanos de manera especial, y hemos visto, mi hermano, yo lo he visto en mi vida. Oraciones, el mismo día contestadas, a Dios de la gloria, Dios está haciendo cosas mismas, clamamos, pedimos, y esposas sumamos, Dios está haciendo cosas maravillosas, no hay distancia, no hay límites cuando Dios se muere. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si conmigo tú estás, nada me faltará. La misericordia de Dios está para el justo. Dios hace separación de su pueblo, de los que le buscan. Dios ama a los que le buscan. Gracias, Señor, lo que le buscan de madrugada. Gracias, Señor, lo que le buscan de madrugada. Provee, Señor, el aceite, la fuerza, la fortaleza. Dios ama a vos. Padre, el situation, lo que esté y necesita el pueblo, tanto espiritual como material. en el nombre de Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús gracias Padre Santo gloria a Dios gracias Jesús te damos gratitud nos presentamos en alma, en cuerpo y en espíritu te pedimos que haces al hombre fuerte en el nombre de Jesús nos presentamos todo vuestro ser oh mi hermano Jesús oh gloria a Dios Padre Santo gracias Jesús gracias Jesús gracias Padre que adoramos no tanto cabezas Padre te alabaremos con toda nuestra alma te alabaremos con todo vuestro ser que linda está la iglesia en esta noche que contentos se miran los hermanos gloria a Dios porque Cristo está entre nosotros oh que linda está la iglesia del Señor gloria a Dios jubilosos que cantan los hermanos a ese lirio de divino color gloria a Dios 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 Aleluya, oh, resaltamos, Rey de Reyes, Padre, que linda es la Iglesia del Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. ¡Qué linda, qué linda, qué linda es la Iglesia! ¡Gloria, Jesús! ¡Qué linda es la Iglesia del Señor! ¡Qué linda, qué linda es la Iglesia del Señor! Aleluya, oh, resaltamos, Rey de Reyes, Padre, que linda es la Iglesia del Señor, gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Oh, Señor, te damos gratitud, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu palabra, por el perdón de pecado, por la salvación, por tu misericordia. Por el perdón de pecado, por la salvación, por la salvación, por la salvación, por la salvación. Aleluya, siempre siendo tu infiel, aleluya, que siempre permaneces fiel, aleluya. Oh, Padre Santo, Padre, gracias por las añadiduras. Gracias por lo que provee, Señor. Amare de Shemba. Resustento, Padre Santo. Gracias, Dios, porque abres puertas y abres caminos. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el poder de tu calado. Gracias porque derivas todo argumento, Padre, nos da las fuerzas para proseguir. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque tú provees de lo que estamos faltos y tú eres nuestro sustento. Gracias por el aceite, Padre, que tú depositas sobre tus hijos. Gracias por los ángeles de guerra que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Gracias porque tú te llevas todo aquello que no es tuyo. Por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gratitud, Dios mío, por las añadiduras, por las aflicciones y por las cosas buenas y por las cosas que aparentemente no son buenas, pero todo obra para mí. Así que te damos gratitud, Señor, te damos alabanza, Padre, que no nos falte nada de agradecerte y que todo agradecimiento, tanto en lo espiritual, en nuestra vida diaria, secular, podamos entender que tú seas el presente. Que tú tienes control absoluto, que tú tienes el cuidado sobre nuestras vidas y que no estamos solos por tu palabra, Señor, por tu palabra, Señor. Tú eres nuestro renuevo, tú eres nuestra fortaleza. Tú nos conduces, Padre, a ver despastos seguros. Yo, Señor, te hago confiado, en el día de hoy, estamos confiados de que tú abrirás camino, Padre Santo, de que tú subirás, de que tú endezarás nuestra senda. Por tu palabra, Señor. Por tu palabra, Señor. Por el amor de Dios, aleluya. gloria, gloria, gloria Dios te doy gratitud Padre Santo y te alamos vamos a empezar el clamor y todos necesitamos esa renovación espiritual cada día las bondades del Señor se renuevan todo aquel que le sirve al Señor que es pueblo de Dios, que es creyente el limpio Dios le dice, deje su mal camino y vuélvase a Jehová, porque limpio conoció al Señor y se apartó el que nunca le ha servido al Señor es un llamado a reconciliación y hacer confesión de fe como dice Romanos 19 y Romanos 10 confesar con la voz y creerle con todo el corazón al limpio es volverse a su mal camino porque tiene conocimiento de la palabra de Dios y está rebelde, está de espalda está desechando, está pisoteando la palabra del Señor oh gloria a Dios aleluya, con sus malas acciones y el creyente Dios nos llama a firmarnos cada día mire que esté firme que no vaya a tropezar que no caiga así que afirmemos nuestros caminos Padre, gracias Señor renuevanos espiritualmente en esta mañana te damos alabanza y te damos gratitud que nada os falte te damos alabanza y exaltamos tu podería porque eres digno de toda alabanza tú eres digno de toda gloria somos inmerecedores de tanto somos ovejas de tu prado gloria a Dios gloria a Dios gracias por el poder de tu palabra y de tu presencia oh te adoramos Señor satura los aires tanto en nuestros hogares como la atmósfera alrededor Señor donde envíes ángeles un muro alrededor Señor con ser que va echado por tu palabra Jesús vivificanos Padre Santo gracias por tu amor gracias por tu amor ayúdanos a dar fruto digno de arrepentimiento imparte sobre nosotros el querer como el hacer levanta intercedores y danos dominio propio Señor danos dominio propio Señor que es tan necesario en la vida de todo creyente ayúdanos a dar fruto digno de arrepentimiento gracias por los dones del Espíritu Santo que son tuyos Padre Santo son para edificación del pueblo pero no nos salvan gracias Señor por las obras aunque no nos salvan Señor pero son en la vida del creyente Padre Santo gracias por lo que tú das y multiplicas gracias Padre Santo porque el que da aleluya nunca tiene las manos vacías gracias porque tú eres sustento gracias porque tú no sufres gracias porque tú abres camino gracias por la bendición Dios mío de dar Señor aleluya de todo corazón gracias por el pueblo creyente gracias Dios por los que se acuerdan siempre de esta servidora Padre Santo aleluya y en tu misericordia gloria a Dios oh bendito Dios poderoso gracias por tu misericordia alabanza al Señor Dios disculpa que por ahí parece que está levantó mi necesito gloria a Dios aleluya como no me siento gloria a Dios gloria a Dios que vive para siempre o es la tabla de gloria a Dios gracias Padre Santo por tu palabra gloria a Dios gracias Padre por tu misericordia gloria a Dios así que vamos a estar clamando por renuevo necesitamos renovarnos nos presentamos en alma cuerpo y espíritu entregamos la lengua entregamos las generaciones el corazón entregamos todo lo que tiene que reparar las paredes del corazón para que seamos limpiados para que el enemigo no tenga no tenga ventaja que el Señor deposita amor y pasión en nosotros para servirle al Señor que el Señor que el Señor enderece nuestros caminos que nos cubra y nos puja de la cabeza los pies santifica nuestra boca nuestros ojos nuestros oídos derecho e izquierdo las manos derecha e izquierda los pies ambos las rodillas por tu palabra tanto el interior como el exterior Padre renuevanos renuevanos por tu palabra Señor gracias Señor le damos alabanza Padre Santo y parte sobre nosotros dominio propio y aviva el fuego aviva el fuego en nuestras vidas por tu palabra por tu palabra en el nombre de Jesús Efesios capítulo 4 verso 23 Efesios 4 23 y que estéis renovados en el espíritu de vuestra mente gracias Señor Padre que seamos renovados en el espíritu nuestra mente sea renovada hay que pedirle Señor renuevanos en gente que se conforma con una mente llena de ataduras llena de ligaduras o personas que dicen yo lo que cargo es esto yo lo que pienso es esto y con esto me quedo con un conformismo espiritual con una pereza espiritual hasta son vagos espiritualmente y hay que avanzar Dios nos llama seguir avanzando marcha pueblo marcha y Dios nos llama avanzar en la presencia y tener el conocimiento buscando cada día avanzar Efesios 4 23 y que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente Padre renuevanos proclamamos la mente de Mesías y de la Masía el Mesías Adonai Poderoso renuevanos Padre Santo por tu palabra renuevan nuestra mente Padre a la obediencia de Cristo la mente de Cristo Padre oh Señor aleluya esta mente de cada uno de vuestros hermanos en la mía aún y en casi de los míos se ha renovado se ha renovado en el temor en la dirección en la guía de la saturnia renuevanos nuestra mente para que todo lo que no te agrada sea quitado por tu palabra en el nombre de Jesús renuevan nuestra mente para tener a ti para ser dulce honrarte como dice la palabra en proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a ti salmo 51 10 entregamos el corazón Padre Santo salmo 51 10 entregamos el corazón cree en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí un espíritu resto un espíritu resto oh gloria a Dios Padre cree en mí oh Dios un corazón limpio Padre y renueva un espíritu resto por tu palabra renueva un espíritu resto por tu palabra Jesús gloríficate de manera especial Dios del cielo oh gloria a Dios renueva un espíritu resto fortalece por tu palabra renueva un espíritu resto dentro de mi corazón Padre Santo por tu palabra vivifícame renueva vivifica mis hermanos renueva en aquellos que están perseverando un corazón limpio y renueva un espíritu resto dentro de mí aquellos que están de espalda a Dios y tienen un corazón aleluya de piedra que Dios lo haga de carne aleluya que quite la dureza del corazón aleluya que Dios te haga sensible al conocimiento de su palabra su espíritu para que pueda ser libre de toda atadura y todo engaño los que están los que están perseverando Padre Santo creen nosotros corazones limpios quita la lepra quita la escoria quita la maldad quita la basura la mugre el pecado el corazón y renueva un espíritu dentro de nosotros danos amor por el prójimo danos amor por la alma danos amor Padre Santo que no importa lo que se manifieste y veamos creemos que tú eres Dios todopoderoso por tu palabra Señor gracias Señor en ti esperamos Padre ayúdanos a esperar como dijo el salmista pacientemente Padre mira las peticiones de tu pueblo Señor Padre te pedimos fuerzas espirituales Padre que han sido curados como pueblo peniente oh aleluya Isaías capítulo 40 verso 31 Isaías 40 verso 31 pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza se remontarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Abba por amor a tu nombre en ti esperamos Señor tú eres nuestro Hashem amo rey del universo renueva nuestra fuerza Padre danos fuerzas nuevas Padre Santo cada mañana se renuevan tus bondades remóntanos como las alas de las águilas en las alturas como las águilas Padre ayúdanos a correr y a no fatigarnos a seguir avanzando y no cansarnos a caminar y a no fatigarnos por tu palabra Dios mío sabemos que este camino viene en adversidades viene en piedra viene de todo Señor vienen obstáculos vienen desafíos pero tú estás con nosotros y te damos gratitud y nuestra fe nos hace seguir creyendo de que así como vienen las aflicciones viene la salida por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús gracias Padre en ti esperamos Isaías 41 1 guarda silencio ante mí costas y renueven su fuerza a los pueblos acérquense entonces hablen juntos y vengamos a juicio Padre tú le dices a las naciones guarden silencio ante mí a las costas le dices renueven su fuerza a los pueblos acérquense entonces justo y vengamos a juicio tus juicios son justos Padre Santo tus juicios son justos y tú has designado a las costas los mandas a callar a los pueblos a renovarse sus fuerzas y acercarse hacia ti gloria a Dios Padre mira toda lengua y triunación proclamamos la paz sobre Israel proclamo la paz sobre Israel y te presento mi país presento esta isla la isla de Cordero Puerto Rico de norte de sur de este y oeste los 78 municipios Padre Santo el gobierno los alcaldes los representantes las leyes lo que se manifiesta la salud mental la iglesia el cuerpo de Cristo los creyentes en esta isla Señor las congregaciones los templos para que el poder de Dios Aleluya se manifieste y el pueblo vuelva a humillación a aclamar a las vigilias los ayunas las oraciones a todo lo que tú tú le demandas al pueblo cristiano para que se afirme a los creyentes al pueblo creyente que ha entendido que es novia del cordero que espera el glorioso evento del arrebatamiento Padre que nuestra lámpara sea llena Padre Santo con la presencia del Espíritu Santo por tu poder por tu palabra Señor vivifícanos por amor a tu nombre en ti esperamos Señor mira las naciones Padre mira las situaciones que están pasando en diferentes países y aún todavía Padre se está trabajando ha habido mucha gente Aleluya que tú has preservado en medio de ese terremoto fuerte en Turquía Señor te pido Dios por las familias que están sobrevividos Padre para que se han sanado de todo trauma y para que ellos puedan conocer tu mano misericordiosa Padre porque sabemos Padre que en muchos lugares Aleluya que desconocen o te han dado la espalda muchos hombres a causa de la dureza del corazón Dios de Israel Dios de Abraham Dios de Jacob Dios poderoso y que mire a ti clamamos Dios poderoso Padre que no nos acoplemos a los placeres mundanos y que aborrezcamos los placeres de este mundo que son engañosos como dice Romanos 12.2 y no nos adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto Padre ayúdanos a no adaptarnos a este mundo al sistema de este mundo que vive de espaldas sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente en Cristo Jesús Padre que verifiquemos cuál es la voluntad tuya qué es lo que tú quieres lo que es bueno lo que es aceptable y perfecto Padre Santo tú nos enderezas nuestra senda que terminemos todos nuestros pasos lo que vemos lo que practicamos Señor que nuestra mente sea renovada entendiendo cuál es la voluntad tuya Padre y abandonando todo camino que tú dices que no nos adaptemos a este mundo porque las cosas que da este mundo de espaldas Dios es engaño la gran gloria la soberbia y todo eso nada es provechoso sino es un camino de muerte camino de perdición gracias Padre renuévanos Padre con un verdadero conocimiento así como dice Colosense capítulo 3 verso 10 y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme la imagen de aquel que nos creó Padre cuando te hemos confesado y te hemos aceptado como el dueño y amos rey del universo y de nuestras vidas hemos entendido Padre que nos hemos revestido del nuevo hombre que el Espíritu Santo mora en nosotros Padre Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia somos creados de imagen Padre Santo de imagen perfecta y verdadera oh Señor Padre Santo ayúdanos a aceptar cada vez tu voluntad Padre Santo en el nombre de Jesús gracias porque tú nos has salvado y tus obras son justas en ti Dios mío lo que hay es justicia así como dice Tito capítulo 3 verso 5 Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo Padre tú nos has salvado no por obras de justicia de hombres sino Dios mío por medio del lavamiento de generación y renovación por tu Espíritu Santo gracias gracias por tu misericordia Padre oh gracias Padre por tu misericordia por medio del lavamiento la regeneración y renovación de tu Espíritu Santo gracias Padre porque tú nos renuevas y nos fortaleces por tu palabra Señor vivifícanos damos hambre y sed de ti por tu palabra Isaías 35 verso 7 la tierra abrazada se convierte en laguna el sequedal de manantiales de agua en la guarida de chacales su lugar de descanso la hierba se convertirá en cañas de junco gracias Padre oh Señor que los manantiales de agua desciendan en nuestras vidas esos ríos de agua viva para poder seguir hacia adelante con tu palabra Isaías 41 verso 18 abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles transformaré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales Padre tú has prometido abrir ríos en las alturas desoladas mira aquellos que se sienten desolados Padre que están caminando pero se sienten solos Padre que ellos sientan los ríos de agua viva y manantiales en medio de los valles Padre que esos manantiales fluyan en nuestro ser transformaré en el desierto Padre tú eres quien transforma en el desierto y nos da la fuerza y nos reviste de la autoridad de Cristo en el estanque de agua y la tierra seca en manantiales Padre todo estancamiento se va porque fluyen las aguas y ahí en la tierra seca harás descender manantiales por tu palabra Señor vivifícanos Padre Espíritu Santo Padre gracias por tu Espíritu Santo gracias por el Espíritu Santo que nos guía gracias por el Consolador que amo Espíritu Santo gracias Jesús gracias Abba por tus ángeles gracias por las fuerzas oh gracias por tu presencia oh Señor clamo Señor ante tu presencia oh que lindo Dios aleluya oh gloria Dios bendito Dios afirma la iglesia Padre Santo y dale la fortaleza a la novia del Cordero llévate el cansancio el abatimiento el desánimo lo que golpea mira la salud de tu pueblo Padre oh Señor hay mucha gente espiritualmente en sequedad Señor que necesita que los manantiales desciendan mira la iglesia Padre mira los que han sido golpeados espiritualmente mira los que están batallando espiritualmente Señor los que tienen luchas espirituales por tu palabra Padre dale renuevo aquel que necesita fuerza nueva aquel que está sufriendo Padre Santo dale tu paz dale la fe Señor para que no vengue su fe Señor que ellos entiendan y la anhelen cada día gloria a Dios que la fe que sea avanzando es tan necesaria en nuestras vidas Padre mira el impío que se apartó de tus caminos que se arrepiente de sus pecados y se vuelvan a ti muchos aun si tenemos familiares impíos seas libre por tu palabra aun nuestros vecinos si hay alguno Padre armado que se apartó de tus caminos se vuelva a ti si hay alguno Padre que necesite palabra del Señor Padre fortalécelo Dios mío oh Padre cúbrelo Señor y venga en ellos arrepentimiento con visión de pecados y salvación por tu palabra oh Señor cubre Dios mío nuestro país el territorio donde vivimos la congregación los hermanos el cuerpo de Cristo los que nos rodean Padre Santo aquel Padre hermano que se va a reconciliar por primera vez que dice voy a confesar por primera vez al Señor como dice Romano 10 9 que si confiesas con tu boca que el Señor Jesús al Señor Jesús y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se hace para confesión para salvación Padre por tu palabra Padre te confesamos Señor y creemos Jesús que tú eres el Señor que te levantaste entre los muertos viniste a esta tierra cien por ciento Dios y cien por ciento humano Padre Santo y mostraste tu poder y resucitaste resucitaste entre los muertos por tu palabra Señor gracias Señor se han inscrito nuestros nombres en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén por tu palabra Señor renuevanos Señor todo aquel que ha hecho esta oración gloria a Dios mi alma adora a Dios oh gloria a Dios gracias Espíritu Santo gracias por tu palabra gracias perdónenme que la fidelidad me tiene bien tapada así no puedo orar gloria a Dios gracias Padre oramos por los enfermos proclamando la chaga de Cristo en el pueblo Señor que quiere perseverar en la palabra de Dios mira los que están sufriendo Padre mira la viuda el huérfano el extranjero el pobre los presos en esta hora Padre sé tu el sustento el cuidado del Padre Santo mira que a la ministerio de los hermanos en la fe oh Señor gloríficate en gran manera mira las almas descarriadas perdidas Dios mío que muchos puedan ser libres que haya apertura a la cárcel en sus vidas espirituales esas prisiones espirituales que lo tienen encadenado bajo candado bajo cadena bajo chugo por tu palabra Señor liberta a los cautivos salva muchas vidas mucha gente que necesita conocer la misericordia tuya Padre que es para el justo pero tú la extiendes a veces para el impío para que se vuelva a ti le pones el temor para que se acerque a ti en tu misericordia les alcanza recombición de pecados Señor redargúchenos por medio de tu Espíritu Santo el pueblo creyente Padre que el poder de Dios se manifieste Padre que tú te lleves la pereza el cansancio la apatía el desánimo lo que golpea el pueblo creyente la desunidad la guerra las pestes todo lo que está pasando nos haga entender que esto es un principio de dolores Padre y no podemos reprender ninguna peste ninguna plaga sino entender y aceptar que es tu voluntad pero pedir cobertura sobre el pueblo para que tu mano poderosa se extienda Señor que en medio de las calamidades veamos tu promesa porque sabemos que nos estás diciendo que viene pronto Padre Santo que nos afirmemos cada día Padre mira esas nuevas pestes que han salido en África y en otros países en Afganistán y en otros países que se desconoce Padre en varios países donde están saliendo nuevas enfermedades que están causando muerte y daño a muchas personas y hay temor hay pánico en muchas personas mira vemos todos los eventos Padre ahora lo que dicen los científicos del sol que se rompe una parte Padre Santo estamos viendo tantos eventos que nos están diciendo Padre que tú estás a la puerta que tú te levantas a tu pueblo que seamos parte de ese pueblo que vamos a ser elevados con tu palabra Señor que por nada de este mundo nos quedemos que los afanes de este mundo Padre no nos distraigan que estemos nuestra lámpara llena de aceite llena de la presencia del Espíritu Santo por tu palabra mira los que lloran los que están abatidos los que están sufriendo Padre Abas ojalá Abas 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 fortalece Padre los ministerios en mi país y fuera del país Señor fortalece esas madres que claman por sus hijos fortalece esos padres que se levantan fortalece los matrimonios Señor por tu palabra Señor tú lo has iniesto una sola carne Padre obra sobre los matrimonios obra sobre el matrimonio sobre el matrimonio sobre mis hijos mis nietos mis generaciones mi madre mi juega mi familia Señor toda la familia de mi esposo y toda mi familia Padre Santo aquí en la tierra Señor y en la familia en Cristo los hermanos en la fe por tu palabra Señor vivifica Padre Santo se usted renovando Señor por tu palabra Señor se usted dando fuerza Padre Santo eres poderoso Dios transforma Señor tú nos limpias Padre tú nos vivifica y nos redimes Señor oh gloria a Dios Padre Santo oh gloria a Dios que tu hermosa presencia esté en cada uno Señor Padre Santo sustenta a la viuda al viudo al huérfano esos niños que están siendo abandonados por sus madres por sus padres esos niños que los hospitales nacen y son abandonados o otros son tirados por ahí Padre Santo en las calles y en los montes o por donde quieras Señor esas madres que desechan a sus hijos Padre Santo esos niños se podrá olvidar la madre de ese niño pero tú no te olvidas de ellos por tu palabra gracias porque tú tienes cuidado y le suples Padre Santo oh Señor Padre Santo por el poder de tu palabra gracias Señor por nuestra familia gracias Padre porque aún los que no han nacido de nuestro vientre tú los tienes en el depósito de tus manos por tu palabra Señor mira los ancianos Padre oh Señor los ancianos que están en las camas encamados Padre que ahí tú trates con ellos que muchos a través de la aflicción se vuelven a ti y los que están con el corazón endurecidos Padre todavía tú le das oportunidad para que sean libres por tu palabra Señor mira las almas que se pierden Señor mucha juventud perdiéndose muchos jóvenes Padre se están perdiendo como la arena del mar muchas familias están llorando y destruidas muchas madres están clamando y otras están clamando pero de agonía de dolor Padre mira la ola de asesinato de violencia de maldad en nuestro país mira con el aumento de la maldad la falta de respeto al prójimo la falta de amor de valores de principios en el hogar todo lo que se ha perdido Padre una generación que se promueve hacia la maldad que tratan a la mujer como un objeto porque la misma mujer se ha demigrado Señor donde la mente de los niños está siendo violentada a causa de las inmoralidades Dios mío donde la juventud lo que escucha es música Padre que promueve asincitar a la fornicación y a tanta adulteria y tanta mentira de este mundo Señor todo lo que se promueve Dios mío a través de juegos de películas de programas de novelas de chisme de tanto engaño Padre Santo por redes sociales por televisores por todo por cualquier plataforma Padre mira la maldad como ha crecido Padre Santo hogares que dejaron de orar Señor y ahora lo que está en las tinieblas la gente que le ha dado la espalda al Señor para irse a los ídolos a los bares a servirle al diablo que Señor reprende en nombre de Jesús Aleluya Padre la falta de amor en el pueblo creyente que hay la falta de amor Señor en tu pueblo Señor que eso es lo más que a ti te duele como tu pueblo está dividido y como el ejército de la oscuridad está más unido sirviéndole a su amo oh Señor por el poder de tus palabras Señor oh Gloria a Dios Padre Santo mira los hermanos que han caído Señor que han pecado en algo oh Señor levántalos ten compasión de esa vida y libera a los padres oh Señor que no se arrastren más en este mundo libera a los padres oh Señor por amor a tu nombre hay algunos que tú te los llevas Padre para que no se pierdan hay algunos que tú los liberas Padre Santo y le das la fuerza y la armadura oh Señor mira los débiles en la fe hay gente que son débiles Padre espiritualmente Señor hay unos que avanzan unos se conforman con un poquito de conocimiento Padre cobren las familias cobren el cuerpo de Cristo Padre cobren la belleza Padre Santo mira esos hogares que en su vida no hay Dios no hay tiempo para ti hay tiempo para la escuela para los estudios para el trabajo para comer para disfrutar pero en ti no hay tiempo solamente cuando llega el momento que hay un dolor que hay una muerte ahí ahí se acuerdan de Dios Padre tú no quieres que el pueblo te sirva de labios sino de corazón que en muchas familias que tú vas a restaurar y que tú la estás llamando y a través de sueños de diferentes formas tú tocas el corazón la fibra del corazón del hombre que muchas familias puedan ser libres Padre Santo mira las naciones oh Señor trae un despertar sobre el pueblo que duerme que aún viendo las catástrofes el dolor el luto Padre Santo ha comenzado el año tal como lo hablaste que el año 2023 venía con mucho luto Padre y con muchos muchos fuertes eventos y están pasando muchos eventos en diferentes países y están pasando y la tierra está temblando en muchos países con terremotos fuertes Padre Santo no sabemos el día ni la hora cuando toque nuestro país pero si hay algo que te pedimos Padre es que tú haces separación de lo justo y estamos en tus manos y estamos cubiertos por ti Señor ayúdanos a vivir justamente en tu temor y permanecer fiel levanta el caído Padre por amor a tu nombre las fuerzas al débil las fuerzas a aquel que no tiene ninguna Padre aquel que ha sido lacerado aquel que está retenido en su hogar y no quiere reunirse en la congregación porque ha sido marcado porque lo han maltratado lo han violentado Señor ayuda sana sana las heridas sobre las familias sobre el cuerpo de Cristo sobre los pastores con pastores con corazón verdadero de pastor llamados al pastorado de verdad no que ellos se llamen ni ellos se posicionen aleluya por el conocimiento porque se van a estudiar un pastorado sin que tú los haigas llamado y habrán una obra Señor con pastores conforme a tu corazón pastores que amen las vidas pastores que clamen por la alma pastores que entiendan Dios mío el llamado en este tiempo que es un tiempo de buscarte más que nunca Padre Santo y declamar más que nunca de que el pueblo Padre Santo se ha llamado a buscarte Padre levanta los muros en la familia Padre visita Dios mío tú sostienes Padre tú levantas y fortaleces Shema y Amakaya la basada Santo Dios tú da fuerza tú vivifiqui tú levantas oh Señor te pedimos por nuestras generaciones que le ha tocado este tiempo vivir para que tú los fortalezca y crezca en el temor tuyo apiádate de ellos Padre que ellos puedan conocerte Padre que ellos se inclinen a ti mirame estos hijos los hijos que están de espalda a ti Señor que se aparten de su mal camino que ellos puedan confesarte Jesús como Salvador y que puedan ser libres Padre que el Espíritu Santo los toque los bautice con tu Espíritu Santo que traigan la llenura ellos reciban esta promesa tan linda que tú has dejado el Consolador por tu palabra Señor sustenta Padre jire provee Señor provee de lo que estamos faltos espiritual o material las añadiduras ayuda a tu pueblo la obra las congregaciones los que están levantando un orfanato una obra los que están ayudando enviando el campo misionero mira los obreros levanta obreros la mía es mucha los campos están blancos levanta misioneros mira las familias que necesitan apartarse y volverse de su mal camino toca los corazones de piedra y en los corazones de carne mira los servicios mira las congregaciones en la radio en la televisor en cualquier plataforma donde realmente se está predicando el evangelio no cosa de hombre ni cosa de yugos ni mentira ni engaño ni doctrina del demonio que el Señor reprenda en el nombre de Jesús deriva todo argumento de maldad lo que se ha levantado en contra del matrimonio en contra de los hijos en contra de nuestra casa trae liberación y trae la paz tuya la armonía la fortaleza la fuerza llévate la angustia abatimiento dolor Padre Santo hay renovación trae guianza por tu palabra Señor Padre que en ti nos deleitemos Padre danos hambre de ti que nos deleitemos en ti Padre Santo que nos deleitemos en ti Señor sabemos que tú vas a contestar las peticiones conforme a tu voluntad perdonamos como tú nos has perdonado perdonado sanamos porque tú impartes la sanidad en el nombre de Jesús tú nos das la fuerza tú eres nuestro socorro Padre húngenos de la cabeza a los pies que el Espíritu Santo nos guíe Padre Santo por tu palabra fortalecenos Señor que no tengamos miedo que confiemos en ti poderoso tú estás con nosotros tú estás con tu pueblo tú no nos has abandonado Padre mira los que se sienten solos mira los que piensan que tú nos has abandonado Padre gloria a Dios porque están pasando una prueba dura ellos no están entendiendo Padre Santo el porqué Señor pero así como llegan las aflicciones también tú das las herramientas y la salida que la fe no mengua en nuestros corazones que en medio de las calamidades veamos tu mano extendida poderosa misericordiosa y libertadora así como el pueblo fue librado de la tierra de aflicción allí en Egipto Padre Santo y vieron los milagros cara a cara así nosotros Padre sigamos avanzando pero esta vez no por vista sino por fe creyendo Padre que tú Dios me intercedes por nosotros Jesús tú eres nuestro abogado tú peleas nuestras batallas y no estamos solos veremos tus promesas que nuestros hijos te confiesen que nuestros hijos se humillen para que se cumpla la profecía de Joel donde los hijos aleluya oh aleluya en la ambición y sueño profetizarán aleluya a la experiencia contigo Padre Santo levanta una juventud poderosa temerosa de Dios en medio de estos tiempos levanta niños llenos de la presencia de tu Espíritu Santo levanta familias llenas de la autoridad de Dios donde la presencia de Dios sea notoria ya fuera toda metresa de vuestra casa y todo lo que se levanta en contra ninguna brujería ningún encantamiento y deriva toda maldición todo conjuro y si hay una mesa aleluya con el nombre de uno con una foto cualquier cosa Padre se ha derivado todo al tal como torbechino deriva lo Padre Santo ava soja alaba cham alaba call aviva tu fuego Padre apágale la vela el velón al brujo aleluya caiga por tierra y se seque toda maldición y conjuro oh Señor no prosperen Señor los altares que hacen para maldecir al pueblo creyente líbranos de los argumentos de maldad límpianos de todo pecado pelea por nuestra causa tú nos das la victoria ay purificanos Señor endereza vuestros caminos ay desciende Espíritu Santo desciende poder de Dios mi alma te adora Padre Santo sostén Padre por tu palabra oh gloria a Dios aleluya tu sacrificio nos libera tú nos redimes y tú nos limpias con tu sangre por tu palabra Señor es tu misericordia que nos limpió gracias por el sacrificio en el madero gracias por entregar tu vida para salvarnos gracias porque en ti tenemos redención gracias Padre gracias Padre te alabo Dios gracias Jesús gracias por las almas libertas los cautivos a los oprimidos trae apertura a la cárcel aquellos que necesitan ser libres de esta dura Padre de conocerte confesar a Jesús Padre cambia los corazones de piedra mujeres que no se dan a valer hombres Dios mío que están atados a ligaduras a vicios mujeres que se tratan como objetos Dios mío oh Señor Padre que son instrumentos muchas veces y poseídas de espíritus inmundos Padre Santo aleluya tú limpias tú purificas a tu pueblo tú da fuerza a tu pueblo tú impartes la liberación nos alcanza nos visitas por tu palabra gracias Padre por las armas no hay nada para rescatar lo que se había perdido y rescata muchos que están perdidos y aún en los templos Padre oh gloria a Dios por tu palabra gracias Jesús gracias Jesús Padre obra sobre las familias creyentes creyentes dale fe imparte el cuidado Señor mira las peticiones Padre tú conoces lo que ellos necesitan imparte a todos los que siguen llegando al canal y los que están súpleles con sed libertad salva cambia los corazones de tierra corazones de carne Padre mira muchos jóvenes que están en este canal mira las personas adultas Padre mira los jóvenes los niños las familias que necesitan ser reparadas por tu palabra en el nombre de Jesús visita Padre gracias por tu presencia gracias Jesús oh Señor todo aquel que se va a reconciliar todo aquel que te va a confesar Jesús como Salvador y te cree en el corazón alcanza los toques y libera a los padres se ora para salvación y se clama para liberación que tú libertes su mente y sus corazones y endereces su senda en el nombre de Jesús tu sacrificio me liberó gracias Señor tu sangre Dios me blanqueó mis ropas sucias purificó gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús con tu palabra gracias Jesús gracias Padre te adoro Jesús aleluya gracias Padre con tu palabra gloria gloria Jesús gloria gloria Jesús gloria gracias Padre por tu palabra Jesús gloria gloria gracias Jesús aleluya gloria gloria rey de reyes y soberano digno digno gracias gracias Espíritu Santo gracias te damos gracias y proclamamos la chalón somos limpios en ti en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Dios mío gracias por tu misericordia gracias Padre gracias Jesús gracias Adiós.